La idea principal de este proyecto era tratar de producir bioetanol a partir de fuentes que no sean comestibles. Dentro de ese proyecto, que es un proyecto grande, nuestro grupo está trabajando en tratar de disminuir los costos de producción. En ese sentido hay dos etapas que utiliza una materia prima, que son enzimas o levaduras, cada una de las etapas, y esas materias primas se descartan cada vez que se realiza un proceso, una etapa del proceso. La idea nuestra es tratar de encontrar un material para poder incorporar estos materiales ahí adentro y poder reutilizarlo y de esa forma poder disminuir los costos de producción. ¿En qué estado está el proyecto? Se ha construido una parte, una planta piloto experimental allá, y nuestro aporte desde esta parte de materiales, nosotros hemos podido hacer a escala chica pruebas que son bastante interesantes y una de las cosas importantes es que es una tecnología que se podría transferir también a otro tipo de industrias que trabajen con lo mismo, o sea, para vino, para cerveza, capaz que no sea tan directo porque es alimenticio, pero es como una plataforma tecnológica que permitiría aplicarlo a distintas empresas.